... Hola, soy Marc Cátedra y soy científica del IFAPA. Trabajo dentro del área de producción agraria... ...y soy coordinadora del proyecto de experimentación... ...y transferencia de tecnología... ...en cultivos herbáceos extensivos en Andalucía. Básicamente mi equipo y yo trabajamos en la mejora... ...de los cultivos de cereales, de oleaginosas y leguminosas. ¿Sabéis por ejemplo si el cultivo de los cereales... ...puede ser un cultivo interesante con futuro? ¿Sabéis por qué los bebés tienen que tomar cereales... ...después de la lactancia materna... ...y no aceptan ningún otro alimento antes? ¿Sabéis por qué los celíacos por ejemplo... ...no pueden tomar algunos cereales? ¿Y podremos desmontar el falso mito de que el pan engorda? Si queréis conocer algunas respuestas a estas cuestiones... ...os espero en la noche de los investigadores. ¡Gracias! ¡Gracias!